Hola amigos, quería traeros un tema bastante serio que a mí me parece aparte interesante, muy importante conocerlo y es acerca del animal testing y de la cosmética que testa y la de la cosmética que no testa en animales. Si te interesa conocer qué es lo que ocurre antes de la compra de tu shampoo, crema hidratante o maquillaje, toma nota sobre los métodos de experimentación en animales que realizan algunas marcas. En este vídeo hablo de las alternativas a la vivisección, de datos estadísticos y tipos de experimentación e incluyo la lista actualizada de las marcas que no testan sus productos, así como cosméticos cruelty free que puedes encontrarlos en España. Yo estoy completamente en desacuerdo de que se siga testando en España. La prueba de cosméticos en animales es una de las formas de vivisección, método de investigación que permite el uso de animales vivos para el desarrollo del conocimiento biomédico. Esto se supone que intenta asegurar las propiedades hipoalergénicas de los productos para el uso humano. Se calcula que existen en el mundo alrededor de 300 millones de animales que son sacrificados cada año en los laboratorios de investigación. Pero es muy difícil disponer de los datos precisos u obtener imágenes o grabaciones porque todo acontece en un ambiente de secretismo a puerta cerrada y de difícil acceso. Otras fuentes hablan que la cifra de animales que son sacrificados cada año para ser utilizados para este tipo de pruebas hipoalergénicas y demás son entre 110 y 500 millones. La mayoría de animales utilizados en los laboratorios son conejos blancos, ratas, ratones y cobayas. De aquí viene la expresión ser un conejillo de indias. Debido a su fácil manejo, a su rápida cría y a su poco costosa atención a la hora de mantenerlos, no requiere de un gran costo para poder mantener este tipo de animales, pues estas son las especies que se usan, pero otras podrían ser también perros, gatos, peces, aves, primates y animales de granja. ¿Por qué creo que es importante bajo mi punto de vista una cosmética que no teste en animales, que sea libre de crueldad animal, cruelty free? Porque a los animales se les amputan en las cuerdas vocales. Son sometidos a envenenamiento, quema, ceguera, hambruna, mutilación, congelación, lobotomía parcial o total, electrochoques e infecciones virales. Los experimentos causan inmenso dolor y miedo a los animales. A veces no se utiliza anestesia o no se administran dosis suficientes. El manejo suele ser brusco, ya que los cuidadores no suelen tener grandes preocupaciones a la hora de pensar en el bienestar de los animales. Casi todos los experimentos acaban con la eutanasia de los animales. Esto si es que no mueren durante el experimento. Y aquellos que no han sido utilizados también se matan. En el laboratorio los animales pueden ser privados de comida, de agua, de sueño. Se les pueden aplicar irritantes en la piel y en los ojos. Están sujetos a muchísimo estrés psicológico. Son expresamente infectados con enfermedades. Se les daña su cerebro. Son paralizados. Mutilados quirúrgicamente. Irradiados, quemados, alimentados a la fuerza y electrocutados. Pero no vamos a entrar en más detalles acerca de las barbaridades a las que son sometidas algunos animales. Lo interesante es que aprendas que existen alternativas a la experimentación animal. Existen numerosas técnicas de experimentación sin animales. Como los cultivos de células, tejidos y órganos. Estudios epidemiológicos. Estudios con voluntarios humanos. Investigación clínica. Modelos matemáticos e informáticos. Y ahora la pregunta del millón. ¿Cómo sabes que el producto que has comprado no ha sido testado en animales? Si el producto es ecológico certificado, lleva la siguiente insignia. No teste con animales. Y logos con los cuales podemos estar seguros de la ética del producto que estamos comprando. En mi opinión, y siempre que se pueda, hay que adquirir productos de marcas que no testen en animales. Ya les hacen demasiado daño en la cría y explotación para la supervivencia alimenticia, para las personas que coman animales. Excepto en el veganismo. Como para provocarles más sufrimiento a los animales. Al usar una crema o un champú. Yo siempre compro productos que no están testados en animales. Que son cruelty free. Que son libres de sufrimiento animal. Toxic free es cruelty free. Está libre de tóxicos y está libre de crueldad animal. Tengo claro que la cosmética natural certificada es la más saludable, la más sostenible y ética del mundo. Se les llama cruelty free a aquellos productos de marcas que no han sido testados en animales. Sea el producto final o los componentes. Dichos cosméticos pueden contener derivados de animales. Pero serán llamados de igual manera cruelty free, aunque es muy incoherente, pero literalmente es así. Por otra parte están los cosméticos veganos que son los que yo utilizo y a los que amo con todo mi corazón. Llevo más de 15 años utilizando cosmética vegana, natural y certificada. Estos cosméticos veganos son los cosméticos del futuro, si no destruimos el planeta antes. Que aparte de ser obviamente cruelty free, es decir, libres de crueldad animal, no contienen derivados de animales. Los más comunes son leche, huevo, miel, vaga de caracol, semen de ballena, extracto de caviar, cera de abeja. Según las marcas a las que yo les he preguntado personalmente y con las cuales me he puesto en contacto directo. Y las muchísimas marcas que he probado y que voy a seguir probando porque me encanta la cosmética natural, vegana, certificada. Puedo decir que mi lista de cosméticos que no testan en animales es la siguiente. Los cosméticos que no testan en animales son Alquimia Aina de Mo Aveda Aben Alex Carro Abril Anastasia Beverly Hills Aveda Billy Babilis Beter Batiste Bella Pierre Clarins Capris Comodines Crazy Rumors Dr. Browners Productos Dr. Brand D-Pen 02 Beter Bermatológica ECRAN Essence Cosmetics Essentia Cosmetics Ethnia Cosmetics Hawaiian Tropic H20 Plus Willis et Baumes Olika Olika Intea Cosmetics Inglot Cosmetics Instituto Español Aparte muchas de estas marcas están cambiando sus políticas de testeo, para bien o para mal. Y otras venden al mercado chino. El mercado chino es otro tema aparte porque es un mercado que exige el testeo natural. Es que lo exigen por ley. Mejor no comprar ningún cosmético procedente de China. Si queréis colaborar con este listado de confianza, no dudéis en aportar vuestros conocimientos. Podéis escribirme un mensajito en comentarios con las marcas que sabéis que os han verificado, etc. que no testan en animales. ¿Y vosotros conocéis alguna marca más de confianza que no testen animales? ¿Pensáis que debería estar prohibido mundialmente testar en animales como opino yo? Así que, déjame tu opinión aquí abajo en los comentarios. Dale like al vídeo si te ha gustado. Os quiero muchísimo. Y suscríbete a mi canal. Y ser muy feliz de estar en la orden. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!